El Partido Socialista exige al Gobierno que ofrezca una solución de forma inmediata a la situación de los trabajadores del campo y que reduzca también de forma inmediata el número de peonadas necesarias para beneficiarse del subsidio agrario. El secretario provincial de esta formación política, Juan Pablo Durán, denuncia que el Gobierno no ha hecho nada para que los trabajadores agrarios puedan afrontar la situación que viven por la mala cosecha provocada por la sequía de la campaña pasada. El PSOE solicita que se reduzca, como ya se hizo hace dos campañas, de 35 a 20 las peonadas que tiene que haber trabajado un jornalero para poder recibir el subsidio agrario. En concreto, si han sido 11.926 jornales menos que el periodo inmediatamente anterior, un 12,67% menos, podrán ustedes tenerse una idea de lo importante, de lo trascendente que para los jornaleros y jornaleras andaluces y sobre todo los cordobeses, significa que el Gobierno que preside Mariano Rajoy, el Gobierno del Partido Popular, haga ya efectiva ese compromiso que, de palabra, dijo que haría de la reducción del número de peonadas necesarios para cobrar la ayuda y los subsidios agrarios que complementen la falta de renta que ha supuesto esta mes más importante de jornales en el campo cordobés. Durán ha criticado la negativa del Ejecutivo de Rajoy de reducir como mínimo de 35 a 20 los jornales exigidos para acceder al subsidio. Ha censurado el recorte aplicado por el Partido Popular en un 50% en los fondos del Ministerio de Agricultura y ha denunciado la pérdida en las ayudas de la política agraria común por valor de 30 millones que está dejando a los trabajadores del campo sin recursos para poder subsistir.